ya bien a ver los estudiantes del nivel 2 del sistema líder en esta oportunidad dentro del tema del curso de geografía nos toca trabajar las actividades extractivas específicamente viene acá el tema concerniente a la pesca nosotros sabemos que la pesca es una actividad tradicional una actividad desde tiempos antiguos que nuestros pobladores desde la cultura inca y pre-inca ya lo desarrollaron ya lo iban desarrollando y obviamente en la actualidad de igual manera porque nuestro mar es uno de los mares más ricos del planeta y esto hace que los recursos hidrobiológicos dentro de este mar sean abundantes las características que hay específicamente dentro de nuestro mar han catalogado que tenga estos actividades pero por otra parte nos habla específicamente como una actividad extractiva a ver hoy en la actualidad hay muchas personas que viven específicamente la pesca es su actividad económica es específicamente como se dice su trabajo y este trabajo satisface sus necesidades no sólo para ellos sino también para su familia entonces teniendo en cuenta estas características el día de hoy nos vamos a enfocar acerca de qué son las actividades extractivas y específicamente lo que ya te dije la pesca porque la pesca es una actividad extractiva como su mismo nombre dice que es una actividad extractiva es extraer los recursos naturales de su mismo nombre como hace mención de la naturaleza para que para poder satisfacer sus necesidades del hombre no estas son las famosas actividades económicas y acá nos dice vamos a ver las actividades económicas son específicamente el trabajo organizado que realiza la población el hombre para explotar los recursos naturales miren ahí los recursos naturales convirtiéndolos en riquezas y así satisfacer sus necesidades en nuestro perú existen distintas actividades económicas una de ellas puede ser la pesca otro puede ser este la tala la silvicultura otro puede ser este la minería la extracción de los recursos minerales y no minerales de nuestro subsuelo otra actividad económica puede ser el comercio otra actividad puede ser el turismo otra actividad del transporte otra actividad las industrias pesadas y ligeras entonces si te das cuenta todo esto lo que te estoy haciendo son actividades económicas que se realizan en nuestro país para que el perú pueda satisfacer sus necesidades para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y específicamente acá es donde aplican su trabajo para que puedan solventar a sus familias entonces entiéndanme jovencitos que en nuestro perú las actividades económicas se dan de esta manera que yo te estoy haciendo mención para tener mejor concepto de esto miren acá en este cuadro nuestro organizador de conocimiento nosotros vamos a poder visualizar cómo se encuentra clasificado los sectores económicos dentro de nuestro país no como se encuentra clasificar en un primer lugar vamos a ver que en nuestro perú se clasifica el sector primario el sector secundario y el sector terciario el sector económico primario son aquellas actividades económicas que se dedican específicamente a la extracción de los recursos naturales de su misma área de su propia área y de la naturaleza y a la producción específicamente de dentro de ellos la agricultura y la ganadería en el sector extractivo tenemos a la pesca la tala y la minería vuelvo a repetir tanto en la parte extractiva y la parte productiva se encuentran dentro del sector primario hay un número de personas que se dedican a estas actividades económicas dentro de nuestro país vamos el sector secundario se encuentra específicamente las actividades transformativas como su mismo nombre dice se encargan de transformar y la materia prima que sea que se ha extraído de la naturaleza no y quien se va a encargar específicamente de transformar la industria no esta industria se va a encargar de transformar específicamente sus distintos derivados la materia prima no un ejemplo de ellos hay personas dentro del sector primario productivo que se dedican a la extracción ejemplos estoy haciendo del algodón ese algodón obviamente para que se pueda transformar en una prenda de vestir requerirá específicamente la industria entonces estamos viendo que el sector secundario a comparación y a diferencia del sector primario se encarga específicamente de transformar la materia prima en el sector terciario vamos a visualizar otra actividad se encargan específicamente de brindar servicios o se le llama específicamente el sector distributivo se encarga de distribuir específicamente los bienes y servicios que han sido producidos en el anterior sector dentro de esto vamos a ver el comercio el transporte y el turismo entonces jovencitos estamos pudiendo visualizar que dentro de nuestro perú existen actividades económicas muy importantes para todos nosotros y que las personas se ubican específicamente en alguno de estos sectores económicos ya sea el terciario ya sea el secundario o ya sea el primario pero para esta parte dentro de nuestras actividades lo primero que vamos a empezar a trabajar es el sector primario el sector económico primario en lo cual el sector económico está activo específicamente la pesca está bien entonces dentro de esto estos son específicamente los sectores económicos que hay en nuestro perú estos son actividades económicas dentro de nuestro país que van a satisfacer nuestras necesidades y ya como inicio a esto vamos a hablar sobre la pesca en el perú que sería una actividad económica del sector extractivo primario ya entonces jovencitos estamos viendo que dentro de nuestro territorio peruano las personas necesitan específicamente satisfacer sus necesidades y para satisfacer sus necesidades existen chicos los los sectores económicos donde cada una de las personas trabaja se desenvuelve no dentro de eso hemos visto el sector primario el sector secundario y el sector terciario las personas que trabajan en el sector primario se encargan a las actividades extractivas la extracción de los recursos naturales desde su hábitat no o a las actividades productivas como son la agricultura y la ganadería no por otra parte del sector secundario quienes se encuentran en las personas que elaboran transformando la materia prima no principalmente en las empresas las industrias no y en el sector terciario se encuentran las que van a brindar servicios no está bien listo igual todos trabajan para poder satisfacer sus necesidades para obtener una ganancia como se dice no ahora en nuestro peru nos toca hablar sobre la actividad económica extractiva primaria que es la pesca la pesca la pesca ya les he dicho que desde tiempos inmemoriales se ha ido desarrollando en nuestro territorio pero bueno no y hoy en día la pesca es una actividad económica es fuente específicamente de trabajo de muchas personas en estos instantes se están dedicando específicamente a esta actividad que nos dice la pesca es la captura o extracción de los recursos hidrobiológicos hidrobiológicos que se encuentran específicamente ya sea en los océanos ya sea en los mares ya sea en los ríos o ya sea en los lagos eso es específicamente la pesca en él pero vamos a poder visualizar que personas se dedican de repente a extraer estos recursos hidrobiológicos de los lagos la botiticaca de los ríos del río amazonas en los mares obviamente en todo nuestro litoral costero no desde tumbes hasta tacna no específicamente obviamente sabemos que la pesca en el perú que nos genera mayor divisa va a estar en el mar no específicamente frente a nuestras costas el mar pero bueno hasta las 200 millas marítimas entonces miren que importante es esto es fuente de trabajo para muchas personas eso es la pesca dentro de nuestro perú ahora dentro de la pesca vamos a visualizar cuáles son los aspectos importantes en primer lugar miren acá acá vamos a tener y nos dice que la pesca es importante como fuente de alimento básico mucho tiempo nosotros nos hemos alimentado principalmente las culturas de la costa se han alimentado con estos alimentos costeros no pero no solo ellos sino se intercambiaba con los alimentos de los andes con la con los alimentos costeños se intercambiaban los productos no y obviamente ha generalizado esta alimentación no y hoy en la actualidad sabemos que los peces son muy importantes dentro de nuestra alimentación otro fuente de la pesca que es esto la pesca específicamente nos genera ganancias para el perú porque nosotros vendemos nuestro esta pesca que se realiza obviamente por las industrias pesqueras hacia otros países y esto nos genera ganancia no solamente para los que trabajan sino también para el estado al cobrar que se dio los tributos las contribuciones otro es fuente de trabajo ya les dije la pesca sí o sí es fuente de trabajo a esto tendríamos que visualizar cuántas personas se dedican a esta actividad económica entonces estamos viendo la importancia de la pesca ahora cuando vemos específicamente los tipos de pesca vamos a ver esta categoría en un inicio existe la pesca deportiva que simplemente es para fines recreacionales alguien va con su alcelo y pesca no obviamente porque le gusta practicar esta este deporte no la pesca deportiva lo que se hace mención no listo que más tenemos a la pesca artesanal la pesca artesanal nos hace mención que es de poca extracción o se da una extracción mínima no específicamente con embarcaciones muy pequeñas con lanchas se podría determinar y se da específicamente con ello no los caballitos de totora por tradición en las caletas específicamente en las lanchas los botes que van a ir a pescar para que los pescadores generen de repente un ingreso extra dentro de su ello no dentro de su grupo de trabajo ya listo por otra parte la pesca del consumo directo nos dice que está destinado al mercado principalmente a lo que es el mercado local no local a qué se llama la pesca o la pesca de consumo directo es la venta específicamente los peces que se extraen de los mares de los barcos específicamente pero esta pesca tiene un una característica primordial que es la venta de los peces de manera directa para todos los departamentos de nuestro país no de manera local a eso se habla sobre el mercado local no para Perú propiamente dicho no obviamente sus extracciones dentro del consumo directo si es regular no pero no es comparado a la pesca industrial que se dan en grandes toneladas entonces en número 4 vamos a ver la pesca industrial que es una pesca específicamente indirecta y a esto que se llama no se llama pesca indirecta cuando los peces no son consumidos de manera directa sino que pasan por un proceso de transformación dentro de los cuales se puede transformar en aceite de pescado en harina o en los enlatados entonces esto es la diferenciación de los tipos de pesca que existen dentro de nuestro país ya entonces hemos podido visualizar que existen dos tipos de pesca la pesca directa o la pesca del consumo directo y la pesca indirecta cuando los peces son llevados a un proceso de transformación para sacar sus derivados como es la harina de pescado el aceite de pescado o de repente ya enlatarlos ¿no? como conocemos el famoso atún ¿no? etcétera en los peces ¿no? en sus distintos derivados ya les dije la harina de pescado o el aceite de pescado esta pesca industrial nos genera específicamente para nuestro país grandes divisas que provienen de otros países mientras que la pesca de consumo directo simplemente es la pesca para los mercados locales ¿no? para comer los peces como se dice ahí determinados ¿no? extraídos del mar sin un proceso de transformación entonces estamos viendo estas dos categorías que hay dentro de nuestro país pesca de consumo directo para todo el Perú el mercado local pesca industrial para el mercado internacional pasando por un proceso de transformación ¿no? o las mejores especies que también se expenden hacia el este y oro hemos visto la importancia ¿sí? ahora dentro de esto donde se va a catalogar específicamente la pesca industrial de consumo artesanal y deportiva va a ser en determinados puertos acá en los famosos puertos ejemplo los puertos mayores obviamente se encargarán de la pesca industrial ¿no es cierto? se dedican a la pesca industrial ya sea para el comercio nacional y inclusive para el comercio internacional con una pesca indirecta que tiene que ver con la transformación de los derivados de los recursos hidrobiológicos ¿no? listo los puertos mayores ahora los puertos mayores es para la pesca directa para el consumo de las personas y como vuelvo a repetir es para el consumo local ¿no? de todo nuestro país y las caletas son instalaciones básicas rudimentarias donde se va a practicar la pesca de gordura y artesanal ¿no? entonces acá vemos la categoría de los puertos los puertos mayores son los puertos más estructurados con alta tecnología ¿no? para que se pueda llevar el proceso adecuado específicamente de la transformación de los derivados de los peces ¿no? los puertos mayores ¿está bien? listo dentro de los principales puertos mayores miren acá nosotros vamos a visualizar todos ellos los puertos mayores el más importante es el puerto de Chimbote acá en el departamento de Ancash Ancash ¿no es cierto? este puerto es un puerto pesquero por excelencia pesca industrial pesca indirecta transformación en harina y en aceite de pescado es más y en los enlatados ¿no? es muy catalogado este puerto de Chimbote que se ubica en el departamento de Ancash seguimos el puerto de Paita en el departamento de Piura al norte de nuestro Perú 3. el puerto de Sarraverri también hacia el norte de nuestro Perú las costas norte de nuestro país 4. el puerto del general de San Martín en el departamento de Ica 5. acá tenemos el puerto mayor de Moyendo en lo que es Arequipa 6. el puerto de Hilo hacia el sur de nuestro país en el departamento de Muquegua todo esto son puertos mayores cuya extracción de peces se da para la pesca indirecta principalmente y la pesca directa para el consumo de los departamentos dentro de nuestra región hemos culminado preguntita rumbo a la universidad ¿es característica de la pesca artesanal? la pesca artesanal es rudimentaria embarcaciones pequeñas a través de repente con redes específicamente teniendo en cuenta eso se realiza en las caletas ¿no? se puede realizar en las caletas en zonas determinadas de la costa 3. pesca se encuentra en el mar peruano y en Titicaca eso estamos determinando punto favor hacia ustedes 5. el puerto de Salaberry se encuentra hemos dicho que el puerto de Salaberry es un puerto mayor ¿en qué departamento se ubica? se ubica específicamente en el departamento de la libertad la clave es entonces la estamos culminando todo esto relacionado a la actividad económica de la pesca ¿cuál es tu actividad? transcribir la pizarrita, ten en cuenta las imágenes, los organizadores 2. resolver los números pares ya que yo resuelto los impares en tu módulo y 3. resuelve la lectura, las 5 preguntas en tu cuaderno referido a la pesca específicamente en la Amazonía hasta luego